Pat Bendit ha sido uno de los lanzadores más extraños e inusuales que hemos visto en las grandes ligas, ya que este tenía la habilidad de lanzar con las dos manos, algo que no se ve todos los días en un lanzador profesional, y menos en la MLB. Así que te invito a que te pongas cómodo, para que juntos conozcamos a este extraño fenómeno. 6. Patrick Bendit nació el 30 de junio de 1985 en Estados Unidos, y su padre que jugó béisbol en la universidad, fue su entrenador desde pequeño, y a pesar de que Pat es naturalmente derecho, su padre lo enseñó a lanzar con las dos manos. También el patio de su casa, el cual era muy grande, practicaba frecuentemente, tanto el bateo como el picheo. Todo esto lo ayudó a ser muy buen jugador, y como lanzador tenía una veteranía y destreza superior a los demás. En el 2008 los Yankees de Nueva York lo firmaron, y a pesar de este acumularon unos muy buenos números en ligas menores, los Yankees no le dieron la oportunidad para que este jugara en las grandes ligas, y en el 2013 lo dejaron libre. Pero Patrick no se rindió, y logró jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, y también en la Liga Invernal Dominicana. En el 2015 firmó un contrato de ligas menores con los atléticos de Oakland, y en 17 juegos logró punchar a 33 bateadores, y tener una efectividad de 1.36. Esto lo ayudó mucho, y Oakland inmediatamente lo subió a grandes ligas, e hizo su debut el 5 de junio del 2015, contra los Medias Rojas de Boston, en donde lanzó dos entradas completas, no permitió carreras, y solo le dieron un hit, un muy buen debut. En ese mismo año Oakland lo dejó libre, ya que no le fue muy bien al acumular una efectividad de 4.40. Permitió 22 hits, 14 carreras limpias, un récord de 2 ganados y 2 perdidos, en 28 entradas y un cuarto. Pero después logró firmar un contrato de ligas menores, con los azulejos de Toronto. Luego en el 2016 Toronto lo cambió hacia los marineros de Seattle, y en el año siguiente los marineros lo cambiaron con los Phillies de Philadelphia. Pero los Phillies lo dejaron libre, y firmó un contrato de ligas menores con los Dodgers de Los Ángeles. Aquí logró subir nuevamente a las grandes ligas, en donde no le fue nada mal, ya que en 15 apariciones que tuvo, solo permitió 11 hits, 4 carreras limpias, una efectividad de 2.57, en 14 entradas lanzadas. A pesar de todo, los Dodgers lo dejaron libre, y al final del 2018 firmó un contrato de un año con los gigantes de San Francisco, pero estos también lo dejaron libre al final del 2019. Para el 2020 Patrick firmó un contrato de ligas menores, con los Marlins de Miami, pero a finales de ese mismo año este equipo lo dejó libre, y hasta el momento no ha conseguido trabajo con ningún equipo grande. Pero hablemos un poco de su repertorio de picheos. A la derecha Pat cuenta con una buena curva, un slider, y una recta que alcanza las 87 millas por hora, y con el brazo zurdo lanza un slider y una recta que la suelta por el lado del brazo, que alcanza las 85 millas por hora. También este caballo está sujeto a unas reglas, que solo aplican para él, o a cualquier otro lanzador ambidiestro que aparezca. Este tiene que indicar con qué brazo va a lanzar, antes de que el bateador se encajone. Si este inicia lanzando a la zurda o a la derecha contra un bateador, no puede cambiar de brazo hasta que termine este turno, y tampoco puede calentar al momento de cambiar de brazo, solo puede hacerlo cuando inicia alguna entrada, como siempre se ha hecho. Este ha sido uno de los lanzadores más raros que hemos visto en las últimas décadas, ya que no todos los días vemos a un lanzador de esta naturaleza, así como los bateadores ambidiestros. Pero Patrick no ha sido el único que ha lanzado con las dos manos el MLB, ya que en el 1984, Greg Harris lo hizo, pero solo fue por esa ocasión. Y dime, ¿te gustaría ver a otro lanzador ambidiestro así como Patrick en las grandes ligas? Porque a mí sí, ya que han habido otros lanzadores ambidiestros, pero no han logrado llegar a las mayores. Aunque si Dios lo permite, hay un prospecto que está acaparando la atención de todo el mundo, ya que es capaz de lanzar rectas a más de 90 millas por hora con ambos brazos. Espero que hayan disfrutado el video. Apóyeme con un fuerte like y suscríbanse. Muchas gracias equipo. Y recuerden siempre esto, no pierdan el tiempo y busquen de Dios, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en la próxima.